La juez cuarto penal de primera instancia de Uruapan, Michoacán, Ernestina Pimentel Pineda, dictó de autoformar prisión a Luis Raúl Ortiz Villate, chofer de la pipa que causó la muerte a siete personas el pasado 13 de junio, entre ellos cinco profesores adheridos a la CENTE. La unidad se impactó contra la caseta de peaje en la comunidad de San Ángel Surumucapio, donde los docentes realizaban una protesta. Trabajadores del Parque Zoológico Morelia Benito Juárez, los trabajadores del sitio cerraron las instalaciones e impidieron el acceso a los visitantes. El paro inició este viernes a las ocho de la mañana. Causa, según dijeron, fue la publicación de una nota periodística considerada por ellos difamatoria. Exigen al gobierno del estado que aclare el contenido. De otra manera, el parque seguirá cerrado. Sin respuesta permanente, el documento emitido por los trabajadores del Parque Zoológico en relación a la supuesta falta de recursos que atenta contra la seguridad e instalaciones y la integridad de las especies que viven en el parque, señalaron representantes de los trabajadores que mantienen un paro. Inició en Morelia el tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza. Con la participación de 100 gestores provenientes de América Latina y Europa, el objetivo es formar redes de colaboración y sinergia para asegurar el crecimiento de esta disciplina. Tras las dificultades económicas y sociales que implica hacer danza, existen opciones para creadores, intérpretes y gestores. A ellas dedicados reconocieron participantes del tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza. Alrededor de 150 niños esperan captar el curso de verano en la Universidad Michoacana, que iniciará el 8 de julio y tendrá un costo de mil pesos para el público en general y de 800 pesos para hijos de profesores y administrativos. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político impartió un curso de formación política a fin de incrementar la participación ciudadana en temas de gobierno, pese a que reconoció no contar con datos estadísticos respecto al impacto con este tipo de cursos, tiene la población, destacó la necesidad de acercar estos conocimientos a la población.